Buenos días, en nombre de la Fundación Ramón Rubial, gracias por acompañarnos esta mañana en este debate que para nosotros y nosotras tiene un significado muy especial. Voy a intentar ser breve porque el papel protagonista hoy les corresponde a Hidoya, a María y a Eduardo, pero me siento obligado a recordar algo, hablando de memoria, y me gustaría hacerlo. Es un honor y un placer para una fundación como la nuestra, que lleva por nombre el de Ramón Rubial, poder organizar una mesa como esta sobre memoria histórica para una convivencia democrática. Ramón, como todos sabéis, fue un incansable luchador antifranquista y aquí, en Euskadi, como primer lendakari, uno de los actores principales de nuestro autogobierno y, por tanto, de nuestro marco de convivencia democrática. Y, por tanto, es una obligación para la Fundación asumir este encargo de la ejecutiva del partido y poner en marcha este coloquio. Así que, vengo, espero cumplir con la tarea. Este encargo nos sirve, además, para rendir un pequeño y merecido homenaje a Lenchu Rubial. Y quienes me conocéis sabéis que no voy a dejar pasar esta oportunidad sin hacerlo. A Lenchu la recordamos todos y todas por muchas cosas, pero especialmente por su gran tarea al frente de esta entidad. Y, sin embargo, el papel de Lenchu Rubial en el trámite parlamentario sobre la ley de memoria histórica durante la primera legislatura del presidente Zapatero es desconocido para muchos y muchas aquí. Y su papel fue determinante para su aprobación. La senadora Rubial fue la encargada de defender, en el Pleno del Senado del lunes 10 de diciembre de 2007, la posición socialista contraria a los vetos a la ley que habían presentado Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Popular. Recuerdo muy bien aquellos días previos al debate, porque fueron días de intensa actividad en la oficina de la Fundación, ayudándole a preparar este debate que, para ella, fue el más importante y el que más significó en su vida parlamentaria. He vuelto a releer su aplaudida y reconocida intervención en el diario de sesiones y, tras citar a su padre, Lenchu decía que los y las senadoras de aquel tiempo tenían la labor de culminar el camino de reconciliación que inició la generación de Ramón Rubial en la transición. Tenían que dar el paso más valioso y definitivo para el colectivo de personas que tuvieron que vivir aquellos duros años bajo el régimen franquista en las cárceles, en el exilio, en los campos de concentración o en los cementerios. El paso definitivo, sobre todo, para las familias que les habían sobrevivido y no podían honrarles. Lenchu, como había hecho antes Ramón, no utilizó ni una sola vez una expresión de odio o reproche en aquella intervención. Pero sí afirmó con rotundidad y firmeza que la distancia o el tiempo transcurrido no podían hacer olvidar el derecho a la memoria. Decía, antes de terminar, que aquella ley se hacía precisamente porque conservábamos la memoria, porque lo que recordábamos no nos gustaba y porque rechazábamos que la memoria pudiera ser el carburante de un nuevo rencor. Lenchu dijo muchísimas cosas en aquel debate, pero en esencia esa fue su posición y, por tanto, la del Partido Socialista. Memoria y reparación. Me parecía justo y obligado reconocerlo hoy aquí, esta mañana, y también recordar a Lenchu Rubial. Esa ley, once años después, sigue estando en vigor y cobra nuevo sentido con un gobierno socialista en España. Y hoy esa ley sufre nuevas amenazas por la irrupción de la extrema derecha y por la radicalización del Partido Popular. Bien lo saben, en Andalucía. Y vuelve a estar por ello de plena actualidad en el debate público. Y eso nos ha animado a celebrar este debate hoy. Y para ello contamos con un plantel de lujo, como se dice allí en el sur. María Márquez Romero, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía. Nacida en San Juan del Porto y licenciada en Psicología, ha sido vicesecretaria general del PSOE de Huelva y coordinadora del Instituto de la Juventud en ese territorio. Es parlamentaria andaluza desde 2015. En el Parlamento de Andalucía, entre otras muchas cosas, ha sido la ponente de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y de la Ley del Cine. María decía, en marzo de 2017, en el Pleno del Parlamento andaluz en el que se debatía esta ley autonómica, que la ley que defendía era la de la gente que llevaba media vida buscando verdad, justicia y reparación. Y María, recordando los avatares de la vida de Anita, de 97 años, y de Linares, presente en aquel Pleno, en un testimonio esencialmente democrático, daba pleno sentido a esas palabras, a verdad, justicia y reparación. Eduardo Ranz Alonso, abogado especializado en Derechos Humanos, es vocal asesor del Ministerio de Justicia para la Memoria Histórica. Con una trayectoria impecable en defensa de la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, se ha ganado el aplauso de muchos y la animadversión de muchos otros. Entre estos últimos se encuentra uno de sus más fervientes antagonistas, el prior que no abaz del monasterio benedictino del Valle de los Caídos. Y como os podéis imaginar, cuenta también entre sus enemigos con todos los alcaldes del Partido Popular, cuyo pueblo lleva en su nombre la coletilla del Caudillo y se niegan a retirarlo. 15, si no recuerdo mal, y todos ellos demandados por Eduardo. Si no lo habéis visto, recomiendo que veáis su comparecencia en marzo del año pasado en la Comisión de Justicia del Senado sobre la exhumación de los restos del Valle de los Caídos. Eidoya Mendía, todos y todas, la conocéis sobradamente, es nuestra secretaria general, la de todos los socialistas vascos, pero es fundamentalmente la artífide impulsora, junto a su equipo, veo aquí a Inés Ibáñez de Maestu, de los últimos avances que, en materia de memoria y reparación, se han producido aquí en Euskadi. Eidoya, como portavoz y consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco, encabezado por Pachi López, solía afirmar que no podía haber justicia sin memoria y que el olvido no era una opción para una sociedad democrática. En diciembre de 2012, en su blog, publicaba un post con el título «Deber de memoria» y entre exclamaciones afirmaba «Es de justicia». Si recuperáis este post, podréis ver lo claro que tienen las cosas en esta materia. Con ella os dejo, con Eidoya Mendía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Goyo. Gracias a todos vosotros. Según han gustado hoy, un año, Urvil Chagatik. Ya me podéis perdonar la voz, pero al final yo también he caído en las garras del virus de la gripe de este invierno, así que me tenéis que perdonar si alguna vez en algún momento me falla la voz. Pero bueno, quería empezar sobre todo dando las gracias a la Fundación Ramón Rubial por generar estos espacios de debate y reflexión sobre algo tan importante para la democracia española. Y hablar, porque hablar de memoria histórica es hablar de democracia. Quienes menosprecian la memoria histórica están menospreciando la democracia. Porque la memoria histórica es el reconocimiento de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, a la España y la Euskadi que conocemos, asentada sobre la pluralidad y la cohesión social. Supone reconocer a las personas que lo hicieron posible, defendiendo la legalidad, los derechos de toda la ciudadanía y la libertad de todos y todas. Significa que reconozcamos a quienes perdieron todo por ganar para todos. Significa devolverles la dignidad que les robaron. Y hoy, que aprietan más que nunca quienes quieren devolvernos a los tiempos de las cavernas, vemos como el primer paso para ese proyecto de involución es precisamente el de anular lo avanzado en materia de memoria histórica. Cuando no hemos conseguido rescatar los cadáveres sepultados en las cunetas, cuando no hemos conseguido limpiar los signos de humillación para tantas víctimas del franquismo, ya se están dando prisa en volver a sepultar bajo la pesada losa del desprecio la memoria y el dolor de tantas familias. Y lo hacen, además, sin tapujos, quienes enarbolan la bandera de los mismos principios del movimiento franquista. Y lo hacen disimulando, pero gustosos, quienes convirtieron en papel mojado la ley que los socialistas impulsamos en el año 2007. Porque al PP no le han faltado oportunidades para desprenderse de cualquier vestigio de la dictadura y convertirse en una centro-derecha moderna, al estilo de las que se conocen en Europa. Pero no ha querido hacerlo. Y es ese PP el que dejó sin un euro aquel proyecto, que lo era de regeneración democrática. Y no es que haya aparecido ahora un partido nuevo, ¿no? Estaban ya todos ahí dentro, ¿no? Recordamos todos cuando el portavoz del Partido Popular en el Congreso dijo aquello de que algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo, ¿no? Así que esto fue en el año 2013, cuando gobernaban España, cuando iban desmantelando uno a uno todos los pilares en los que se había basado la construcción de un país a la altura de Europa. Y lo repite sin pudor el actual presidente de este partido cuando se refiere a las fosas de no sé quién. Cuánto desprecio y cuánta indignidad y qué falta de valores constitucionales. Pero, ¿qué proyecto de país pueden pretender liderar quien desprecia a las 100.000 familias que no pueden rescatar a los suyos de las cunetas? ¿O qué país pretende alguien que no asume una represión directa a 750.000 personas, una dictadura que secuestró a un país durante cuatro décadas? Pero los socialistas, y lo sabéis bien, estamos conjurados contra la resignación y la involución que nos proponen. Nos hemos conjurado para abrir el espacio de la esperanza, la dignidad, las libertades, los derechos y la democracia. Los valores que nos unen a tantos progresistas en Europa y los que tanto necesitamos defender aquí. Una necesidad que sentimos sobre todo más vivamente aquí en Euskadi, donde tras padecer la dictadura franquista tuvimos que padecer también la otra dictadura, la de ETA. Y con la misma exigencia con la que reclamamos la verdad y la deslegitimación del terrorismo como mejor justicia para las víctimas y como mejor vacuna para evitar que se repita ese drama, exigimos también la deslegitimación de las razones que se esgrimieron para la represión franquista. En Euskadi hay quienes se muestran más exigentes con unos y más complacientes con otros, pero los socialistas no. Los socialistas creemos que vencidos ambos totalitarismos, estamos en el momento de conquistar definitivamente la memoria democrática, el momento de proclamar que nadie puede ser perseguido ni asesinado por sus ideas, que no hay causa que justifique despojar a un ser humano de su derecho a la integridad y la libertad, que la pluralidad es un inmenso valor a preservar y que quienes la han defendido en el pasado, incluso con su propia vida, merecen el reconocimiento de toda nuestra sociedad. Y esta tarea nos incumbe a todos, pero es el socialismo el que más tiempo la lleva liderando y al que le corresponderá liderarla en el futuro. Más de una vez he contado cómo llegué a este partido. Lo hice porque era el lugar donde, en vez de discutir de banderas, me proponían hablar de libertad, de solidaridad, de pluralidad, un lugar en el que respirar y desde el que construir una sociedad mejor. Voy a beber un poco de agua porque estoy... Y también he contado cómo una vez que entré, mi escuela de aprendizaje, de formación, fue la de los milicianos. Tuve esa gran suerte. Aquella generación que se embarcó en la causa de la democracia por encima de todas las demás, la que no miraba atrás buscando revancha por el sufrimiento padecido, sino que miraba a ese país que estaba siendo posible gracias a todo su esfuerzo. Quienes entendían que la urgencia para España y para Euskadi era asentar un espacio de convivencia que permitiera el progreso y que ensanchara derechos y libertades. Cuando ese terreno parecía bien abonado, les tocó a ellos y a ellas. Les correspondió su momento y les correspondió que el gobierno de Rodríguez Zapatero sacara adelante la ley de memoria histórica que les devolviera a ellos y a quienes no pudieron llegar a vivirlo, la dignidad y el reconocimiento. Así que cuando los socialistas nos hicimos cargo del gobierno de Euskadi y el Endacari Pachi López, me encomendó el área de justicia. Una de las primeras cosas que hice fue desarrollar aquí lo que se preveía en la ley estatal. El primer premio René Cassén de Derechos Humanos fue a Marcosana, un símbolo de quienes supieron transformar su padecimiento en una cárcel durante dos décadas en un alegato en favor del entendimiento y la justicia. En los meses siguientes acudí al campo de concentración de Gurs a rendir homenaje a los más de 6.500 refugiados vascos internados en aquel campo de concentración. Impulsamos la identificación también de todos los símbolos franquistas que humillaban a las víctimas de la dictadura a lo largo de todos nuestros pueblos y ciudades. Rescatamos el nombre de todos los vascos fusilados y desaparecidos y reforzamos los programas para devolver restos de personas enterradas en fosas comunes y emprendimos también, buscando el máximo apoyo político, la creación del primer Instituto de la Memoria en España. Hoy los socialistas creemos que debemos dar un paso más aquí en Euskadi. Queremos que a estas políticas públicas les acompañe una ley vasca de memoria histórica para que desde nuestras competencias se complemente la vigente norma en España y la modificación propuesta por el PSOE que esperamos poder sacar adelante. Lo queremos hacer porque nos sentimos en la obligación de cerrar una herida humana y social en las víctimas del franquismo y de la intolerancia. Los socialistas nos sentimos en esa obligación, pero debe serlo para todos los vascos. Para todos aquellos que aspiramos a un futuro más prospero, en paz, memoria, convivencia y verdad y sobre todo un futuro en democracia. Memoria historicoaren Euskal lege bat egit naidogu. España nindarrean indarrean dagoen legearekin bat egiteko, baina baita gure eskumenekin hemen Euskadin ere zain ditugun lanak aurrera ateratzeko. Beharrezkoa da, beharrezkoa da, zauriak itzi behar ditugulako, behin eta 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 franko garaituak, memoria demokratikoa ezartzeko garaia da. On hartzea inorki nioiz ezuela eraile da jarraitura behar izan ideien gatik. On hartzea pluraltasuna defendatu behar dugun ondarea dela. Euskal sozialistak guztiz komprometitua gaude gai honekin, baina Euskal gizarte osoaren kompromisoa behar dugu. Bakean, memorian eta egian oñarritutako demokrazia bat eraikitseko. Biktimekin dugun zorrada, baita Euskadin elkarbizitza demokratiko sendo bat bermatzeko ezin besteko pauso aere. I termino ya. Decía al principio que aquella generación a la que queda tanto por agradecer le urgía a la democracia antes que el reconocimiento a su sufrimiento. Y vemos como en esa democracia hay demasiados que la quieren mandar a la UBI. Vemos que no era irreversible, vemos que hay que seguir cultivándola cada día. Y no podemos hacerlo como lamentablemente estamos comprobando, mientras tengamos cadáveres en fosas comunes, cementerios, cunetas y otros lugares olvidados. No podemos hacerlo si enterramos con esos cadáveres los valores democráticos que defendían todas esas personas. Las razones por las que les eliminaron, les encarcelaron, les expulsaron de su país o les silenciaron. Nos reafirmamos en la defensa de la memoria histórica porque nos reafirmamos en la democracia, en la pluralidad, en los derechos humanos y en la libertad. Y reivindicamos a quienes lo perdieron todo en su defensa. Lo explicaba muy bien nuestro gran maestro, el que da nombre a esta fundación, el inolvidable Ramón Rubial, cuando los españoles recuperaron en 1977 el derecho al voto. Él decía, todo el tiempo que he estado en las cárceles, en la clandestinidad, ha tenido un fruto extraordinario el 15 de junio del 77. Si no hubiera sido así, me sentiría pesaroso, pero el haberlo conseguido significa mi mayor orgullo. Ese fue el legado que nos dejaron y quienes lo hemos disfrutado no podemos dilapidar ese capital. Solemos decir aquí, Pero yo creo que deberíamos perfeccionar la frase. Porque fueron somos y por lo que nosotros seamos capaces de ser, serán. Porque solo si quienes hemos crecido en la democracia, que tanto dolor costó reconquistar, somos capaces de estar a la altura de quienes nos precedieron, solo entonces quienes nos siguen disfrutarán de un país más decente y más digno. Ese es nuestro reto y esa es nuestra tarea. Así que con ese orgullo que heredamos de Rubial y de toda su generación, los socialistas seguiremos trabajando sin descanso por la memoria democrática. Lo que redignifique a quienes tanto sufrieron y la que blinde nuestro derecho a convivir juntos. Los que trabajamos en Extremadura, Valencia y en Baleares. La que Eduardo Ranz está impulsando desde el Ministerio de Justicia o la que María Márquez ha liderado en Andalucía. Así que con ellos os dejo que seguramente va a ser de muchísimo interés esta charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo quiero daros las gracias, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta mañana con vosotros y con vosotras aquí en Bilbao. Muchas gracias, Bego. Muchas gracias a Rafi. Estuve justo hace un año aquí con vosotros y con vosotras también hablando de la ley de la memoria histórica. Muchísimas gracias, Idoya, secretaria general. Muchas gracias, Pachi, Bego y Pachi, que ayer tuve la suerte de compartir un rato con ellos, de charla. Y esos son los regalos que te hace la política. El poder escuchar en primera persona el relato, el testimonio de hombres y mujeres valientes que no han tenido nunca miedo y que han defendido los valores de la democracia por encima de todo. Decía Idoya que porque fueron somos y porque vosotros habéis sido, también hoy seguimos siendo. Así que de verdad, muchísimas gracias por invitarme a esta jornada. Muchísimas gracias también a la Fundación por esas preciosas palabras, por esa preciosa presentación. Porque es verdad que el 28 de marzo de 2017 vivimos un día histórico en el Parlamento de Andalucía. Se veía en la puerta, de entrada en la acreditación, porque los que se acreditaban esa mañana en el Parlamento de Andalucía eran los santos inocentes anónimos que diría Miguel de Libes, esa Anita, de más de 90 años de Linares, que se casó y al día siguiente metieron a su marido en la cárcel de Burgos durante 40 años. Estaba a Milagros de Granada, con 80 y tantos años también. A su padre y a su madre lo mataron, lo asesinaron delante de ella, porque enseñaban a leer y a escribir a los niños y a las niñas del pueblo en su casa. Estaba también Antonio, de Córdoba, que vio también cómo asesinaban a su padre porque era panadero y le daba el pan duro al final del día a una familia que huía buscando la vida, persiguiendo la vida. Fue un día histórico en el Parlamento de Andalucía por muchos motivos. Y para nosotros ha sido una ley necesaria. Es verdad que teníamos una ley, que tenemos una ley, que como bien dices ahora cobra más sentido que nunca con un gobierno socialista en España, pero también es verdad que la ley nació en 2007 y que de sus 11 años de vida, 7 han sido arrebatados, vaciadas de contenido, vaciadas de presupuesto, con una insensibilidad grosera por parte de la derecha de este país. Y por eso era muy necesario la aprobación de esta ley de memoria histórica y democrática en Andalucía. Yo siempre digo que ese día el pueblo andaluz representado en el Parlamento de Andalucía fue capaz de convertir el miedo, el sufrimiento, el dolor de tanta gente durante tanto tiempo, de convertir ese pellizco en el alma en derecho, en dignidad, en libertad. Eso supuso la aprobación de la ley de la memoria histórica y democrática en Andalucía. Una ley que no tuvo ningún voto en contra. Una ley que fue debatida por cinco grupos parlamentarios, el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y el Partido Popular. Contó con los votos a favor de la izquierda y con la abstención de la derecha representada en Ciudadanos y en el Partido Popular. Pero no tuvo ningún voto en contra. Y para nosotros también eso fue un éxito de la democracia. Porque estábamos hablando de una ley que defendía la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición. Y una ley que pretendía, que pretende, sobre todo, cerrar heridas y ningún tipo de revancha. Es verdad que tuvimos que escuchar algunos discursos de la derecha hipócritas. Tengo que deciros, porque nos llamó especialmente la atención, que el discurso de Ciudadanos fue más duro que el discurso del Partido Popular. Que son cosas del pasado, que es sumar sí, pero que es recordar no. Y que lo dejemos en el ámbito privado, porque esto no tiene nada que ver con lo público. El discurso tramposo y peligroso de la derecha siempre en este país. En esa ley hemos conseguido avances muy importantes. Por ejemplo, que se reconozcan los derechos de las mujeres, que fueron maltratadas, vejadas, violadas, que pasearon por las calles y por las plazas de los pueblos y las ciudades de este país, rapadas y humilladas. Conseguimos también reconocer los derechos de los masones. Los derechos de las personas LGTBI. Yo vengo de Huelva y precisamente la cárcel de Huelva es un lugar de la memoria histórica porque allí metían a los hombres y a las mujeres que querían amar libremente. Y eran humillados, vejados, violados y precisamente hace un año teníamos la suerte de declarar lugar de la memoria histórica a la cárcel de Huelva. Y una de las personas, uno de los hombres que fue detenido, que estuvo en esa cárcel, nos enseñaba un papel llorando con la firma de su matrimonio. Después de haber estado en la cárcel, de haber pasado calamidades, de haber sufrido, tenía en sus manos el papel de matrimonio de un matrimonio que le había dado como derecho un gobierno socialista. Yo creo que esa es la grandeza, lo más importante que hacemos los que nos dedicamos a lo público y los que servimos la política. También dentro de la ley quisimos ampliar el horizonte temporal. La ley de Andalucía trata desde la Segunda República, desde la aprobación de la Segunda República hasta la aprobación en enero de 1980 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. ¿Por qué queríamos hablar de la Segunda República? Porque es que las mujeres empezamos a ir a la universidad en la Segunda República. Las mujeres votábamos en este país, en la Segunda República. Queremos contar la historia desde el principio hasta el final porque los que dieron su vida en el 36 hasta el 75 fueron hombres y mujeres que defendían la democracia. Y nosotros, además, quisimos ampliarlo hasta 1980 porque el 4 de diciembre de 1977, en Málaga, el fascismo asesinó a un joven de 17 años de las comisiones obreras, acaparró, no sé si os sonará, si lo conoceréis, precisamente por salir a la calle y por defender la autonomía del pueblo andaluz. Vos sabéis que hay cuatro comunidades autónomas en este país, que es el País Vasco, Cataluña, Galicia y también los andaluces y las andaluzas, que a través del 151 de la Constitución adquirimos nuestro autogobierno y nuestra autonomía. Y precisamente en el 77 le arrebataron la vida a un joven malagueño por defenderla. Por eso también ampliamos el horizonte temporal de la ley de memoria histórica. Otra de las cosas que contempla nuestra ley, además en esto recurrimos a Reyes Mate, que es el filósofo de cabecera del movimiento memorialista, y es que las víctimas no solo fueron los hombres y las mujeres que asesinaron, las víctimas también fueron las mujeres viudas, los hombres viudos que se quedaron, los hijos y las hijas huérfanos y huérfanas. Yo siempre cuento la historia, en este caso, de mi compañero Rafa López, que asesinaron a su abuelo por cinco pesetas y una garrafa de vino en Almonte. Y él siempre dice que las madres de sus amigos le decían a sus amigos que no salieran con él, porque es que era de muy mala familia. Es que la historia de la madre, del padre de Rafa López eran de mala gente. Y él siempre ha tenido ese pellizco en el alma de que qué mal hicieron sus abuelos, sus padres, para recibir el desprecio de las madres de sus amigos y de sus propios amigos. Pues precisamente ellos, que algunos se encargaron de sellar, de marcar a muchas familias a lo largo de todos estos años, también son víctimas del franquismo, también son víctimas del fascismo. Y por eso también la ley de Andalucía quiso reconocérselo. Algo que también recoge la ley es que la administración se encarga de la tutela de la fosa. Eso que hablábamos antes de Ciudadanos, que formaba parte de la vida privada o de la vida pública, forma parte de la vida pública, de un derecho que tiene la familia, un derecho en democracia. Y es la administración autonómica, la administración andaluza, la que se encarga de la tutela, de la exhumación de esos cuerpos, de esas mujeres y de esos hombres. Precisamente en Andalucía tenemos más de 700 fosas y son 47.000 las personas que todavía en estos momentos están desaparecidas. Dentro de la ley también recogíamos un aspecto muy importante como la retirada de la simbología franquista. Tenemos solo que viajar a Alemania para ver cómo en las puertas de las casas de los judíos que asesinaron están grabados los nombres de esos hombres y esas mujeres a las que le arrebataron la vida. Y lamentablemente tenemos que seguir paseando por cualquier pueblo de España. Como bien decía, hay pueblos todavía que en su apellido tienen el nombre del caudillo. La ley de Andalucía se comprometía a que en 18 meses, tras la aprobación de la ley y tras la aprobación del decreto del desarrollo reglamentario de ese artículo de la ley, en 18 meses tenemos que tener retirada toda la simbología franquista que en estos momentos hay en nuestra tierra, en nuestras calles y en nuestras plazas. También destacar la importancia de crear los lugares de la memoria, los senderos de la memoria. No sé si conocéis la desbanda. La carretera de Málaga a Almería vio cómo bombardeaban a miles de familias de hombres y mujeres que salían huyendo con sus hijos, saliendo del país. Dicen también que Picasso se inspiró en esa desbanda, en esa masacre para pintar el Guernica. Y nosotros también hemos querido reconocer como lugares de la memoria y como senderos de la memoria aquella travesía de horror de tantos andaluces y de tantas andaluzas. También creamos en la ley, esto tuvo algunas críticas, pero creo que fue importante la creación de un régimen sancionador. Hasta 150.000 euros de sanción para aquellos ayuntamientos, aquellas administraciones que no cumplían con la ley. Nosotros tuvimos un caso, nosotras tuvimos un caso en Huelva, en un ayuntamiento de la derecha, donde ante los ojos indignados de muchos y muchas de las que estamos allí, el ayuntamiento metía una pala excavadora para construir un parque infantil encima de una fosa común. Eso no puede quedar en vano. Por eso peleamos que haya un régimen sancionador, que se cumpla la ley y que se respeten los derechos de la memoria. También creamos un Consejo de la Memoria. Aquí vino gran parte de nuestra negociación con Podemos, con Izquierda Unida. Estuvo la ley más de un año en el Parlamento de Andalucía, en el debate parlamentario, eso es mucho. Porque Podemos apostó por la creación de una comisión de la verdad en Andalucía. Es verdad que los socialistas siempre hemos defendido la creación de una comisión de la verdad en España, pero también defendíamos que no estábamos de acuerdo con crear 17 comisiones de la verdad. Intentamos buscar un encaje legal para que fuera necesario, porque lo era, escribir un relato común de nuestra historia. Y que eso se elevara a las Cortes Generales para una futura comisión de la verdad en España, pero sí que los investigadores, los historiadores, escribieran ese relato común de nuestra historia tan necesario. Y termino con el aspecto más importante de la ley, al menos el que a mí más me gusta. Artículo 47.1 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Para fortalecer los valores democráticos, la consejería competente en educación incluirá de manera obligatoria en el currículum educativo de primaria, secundaria, bachiller, educación permanente de personas adultas, los contenidos de memoria histórica. Yo creo que en la educación está la raíz de todo, en que los niños y las niñas desde pequeños en las escuelas conozcan la historia de nuestro país, lo hacen los alemanes y las alemanas, forma parte de una marca en el alma colectiva de los alemanes y de las alemanas, no encubren lo que pasó porque fue su pecado original y eso mismo hemos pretendido también con la incorporación de la memoria en el currículum educativo en los colegios. A nosotros nos parece que esto es fundamental para que la democracia madure, para blindarla y para blindarla, como bien decía el compañero, del fascismo sin complejo, que ha llegado, en este caso, a una administración, a una institución como es el Parlamento de Andalucía. Para blindarlo de la doble moral de la derecha, nosotros teníamos que escuchar atónitos como el nuevo presidente de la Junta de Andalucía mencionaba en su discurso de investidura a Machado, a Lorca, a Blas Infante, que son referentes internacionales y que en estos momentos están en cunetas. Por eso creemos que es más importante, ahora más que nunca, seguir defendiendo los valores de la memoria histórica, seguir defendiendo la grandeza de la memoria histórica. Y yo quiero terminar con un agradecimiento. Un agradecimiento como el que le hacía antes a Pachi, a Bego y a todos los socialistas y a todas las socialistas vascas, a tantos héroes y tantas heroínas que ha tenido la historia de nuestro país, que fueron capaces, lo hicisteis aquí, lo hicieron muchos compañeros y muchas compañeras en la transición, que fuisteis capaces de sentaros a la mesa, en la misma mesa, con gente que había asesinado a vuestros amigos y a vuestros compañeros. Y yo quiero daros las gracias porque esa lucha, esa convicción, esa fortaleza, de todos y de todas, gracias a vuestro trabajo, hoy una joven como yo, de 28 años, de un pueblo humilde de Huelva, gracias a la memoria histórica y gracias a vuestro trabajo, ha conocido que su familia también es víctima del franquismo. En mi casa todo el mundo lo ocultó, cuando fui al archivo de mi pueblo y vi un nombre, un apellido, que era como el mío, y me dijeron que era de mi familia, les dije que era mentira, yo llevaba desde los 14 años militando en la juventud de socialistas, había hablado de estos temas siempre, era imposible. Le pregunté a mi madre y a mi padre y me dijeron que no, a mis tíos, mis tías, tampoco. Le pregunté a mi abuela y no me respondió. Le volví a preguntar a mi abuela y empezó a llorar. Cómo su nieta, después de tantos años ella guardando ese secreto, había sido capaz de sacarlo a la luz. Y yo quiero daros las gracias porque en el caso de mi familia habéis conseguido, todos y todas los que lleváis toda la vida trabajando por el movimiento memorialista, que la verdad venciera el miedo. Y eso lo tengo en mi alma. Decía Víctor Manuel que cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados y de tantas familias rotas, cómo voy a olvidarme que se abran las cunetas y que se miren las fosas y que se haga justicia sobre todas las cosas, porque los mal enterrados ni mueren ni reposan. Y precisamente por eso, porque nuestros muertos no reposan, estamos hoy aquí los socialistas, para rendirles homenaje y para gritar dignidad y libertad. Muchas gracias. Bueno, impresionante el relato. Me cuesta hasta continuar con la voz. Me has comentado muchas cosas. Uno de los primeros expedientes que leí jurídicamente era precisamente de una persona que había sido llevada, me había hablado de la cárcel de Huelva, pero estaba en la cárcel de Extremadura, activos y pasivos. Y el procedimiento que era para diferenciar activos o pasivos era que les bajaban los pantalones, cogían una regla y dependiendo del número de milímetros que hubiera en el ano de la persona que amaba diferente, iba a una cárcel o iba a otra. Ese era el procedimiento para entender esta humillación, si esa persona era activa o pasiva. Y al escuchar esto, efectivamente, y luego la parte positiva es que gracias a una ley socialista, pues esta persona o muchos otros han conseguido que los sueños se convirtieran en derechos. Y eso es algo que se debe a un gobierno socialista. Esta ciudad, Bilbao, tenía mucho que ver también en las cuestiones de simbología, de exaltación, de gracia y la dictadura. La primera sentencia que habla en España sobre retirada de simbología, lo que es, los pasos a dar, etcétera, etcétera, es una sentencia del Juegado Contencioso de Bilbao, del año 2014. Con esta sentencia hice 500 derechos de petición, judicialicé contra más de 100 pueblos, ciudades, acudí más de 3.000 folios y todos ellos con un párrafo que ponía Bilbao. Esto yo creo que es digno de mencionar, que el Juegado Contencioso ha estado presente en todas las cuestiones que son de simbología. Y luego, también es merecido, es obligado por mi parte a hablar de un senador aquí presente que confió en la memoria cuando en la memoria no confiaba nadie. Cuando un partido con mayoría absoluta no permitía absolutamente nada y un alcalde de Baracaldo dijo que hasta aquí hemos llegado. Nos llamaron del Senado para comparecer. Para mí era un gran honor que el Senado de mi país me pidiera una charla, una explicación, una comparecencia y un señor decidió que esto de la democracia no iba con él, que no solo él no iba al Senado, sino que fuera el Senado a su casa, inventando una cosa que no existe, que es la Comisión de Justicia Itinerante, por ponerle un nombre. El periodista José María Calleja dijo que el prior se había inventado un Mahoma, un Taña y tal, y un partido con mayoría absoluta, se pueden imaginar ustedes, ¿cuál es? Dijo que perfecto, que el Senado subía. Pero este Senador dijo que el Partido Socialista no permitía que el Senado fuera a la iglesia de nadie, a la parroquia de nadie, porque el Senado tiene una sede, que es la soberanía del pueblo y el Parlamento, y es ahí donde se debe comparecer. Y solamente hubo un Senador que lo dijo. Luego le copiaron muchos, luego le copiaron otros cuatro partidos, pero solamente hubo uno que se puso firme, que está aquí presente. Me veo la obligación de comentar la importancia que han tenido los políticos vascos y Euskadi en todo el movimiento de memoria, como también la ha tenido Andalucía. Es la Dirección General para la Memoria Histórica, se crea en agosto, a finales de julio, inspirada en gran medida en la Dirección General de la Memoria Democrática Andaluza, en la Ley Andaluza, que es una ley impresionante de un nivel digno de estudiar en las universidades. La oficina de Andalucía, con tres personas, han sacado adelante todo un plan de fosas, exhumaciones, lugares de memoria, una ley. Se calcula que hay 114.000 víctimas. Si se da por cierta esta cifra, más de la mitad son andaluces o están en Andalucía, lo cual es digno de destacar y es una oficina cargada de convicciones la que ha conseguido sacar esto y ser, inspirar al resto de España. La Dirección General para la Memoria, de ámbito nacional, pues quizás fue un poco más visible a raíz de la aprobación por el Consejo de Ministros de la exhumación del dictador y traidor Francisco Franco. A partir de ese momento, yo creo que la sociedad española, empezando por esa familia, asume que el dictador va a salir. Hay una reacción visible por parte de la extrema derecha que empieza a preocuparse. El siguiente resultado quizás lo hemos sufrido en el relato y en la piel de María, que lo ha contado muy bien. Y el Valle de los Caídos, por contextualizar, hay 33.000 cuerpos, 15.000 del mal llamado Bando Nacional, 18.000 del bando republicano y 1.200 de ellos vascos. Seguramente, si accediéramos a las fichas, pues la mayoría serían afiliados al Partido Socialista, a la OGT, sindicatos, etcétera, etcétera. Son 1.200 vascos que estoy seguro que están deseando reencontrarse con sus seres queridos y volver a casa, porque el motivo por el cual fueron ejecutados, fueron fusilados, era simplemente ser demócratas. Y es una herida que sangra en muchos puntos de España, pero 1.200 vascos es importante también destacar, hacer este homenaje. Ayer, en el Instituto Psicológico, adscrito al Ministerio de Justicia, se tomó muestras de ADN a una de las familias de Calatayud, familia que ha obtenido la primera sentencia que autoriza u ordena exhumar, la única sentencia que se conoce que cuestiona el franquismo. Esta sentencia judicial tiene casi tres años de firmeza y ahora se está empezando a cumplir en la medida que por primera vez desde lo público, desde lo público de ámbito nacional, se han tomado muestras de ADN a las familias. Esto es un inmenso paso que por primera vez vayan las víctimas del franquismo acudan a un laboratorio del Ministerio de Justicia, de ámbito nacional, se haga una ficha, un relato, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se ha conseguido únicamente en estos meses. El País Vasco es pionero en materia de exhumaciones, en materia de práctica, en materia de retirada de simbología. La Plaza Mujúa hasta el año pasado que el Ministerio de Hacienda autorizó la retirada del escudo y en el momento que lo autorizó fue rápidamente resignificado desde Bilbao. Y ese es el ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. Las familias que represento y en estos años les he dado muy malas noticias judiciales, ni una sola de ellas me ha hablado nunca mal de nadie. Nunca una mala palabra sobre un político, un hecho pasado, etcétera, etcétera, sino todas con fuerzas de continuar hacia adelante, de avanzar. Hablábamos del caso de Anita que decías de Linares en Andalucía y muchas otras. Yo recientemente la Ministra de Justicia me entregó un certificado de reparación de mi familia y en ese certificado de reparación es un homenaje a mi bisabuela. Mi bisabuela fusila a su marido, se queda sin nada, con un carro, pierde todos sus bienes, cuatro hijos, una de ellas enferma del corazón que después muere. Las que tuvieron la fuerza fueron ellas y esto es algo que creo que conviene reivindicarlo también porque no está suficientemente contado. y ya voy concluyendo únicamente tres conclusiones. En primer lugar, 1.200 vascos están regresando a volver a casa. En segundo lugar, la necesidad de una ley de memoria histórica vasca. Y en tercer lugar, recordar que las heroínas son ellas. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Euskadi. Muchísimas gracias por, con vuestra lucha y vuestra fuerza, haber conseguido que en el resto de España tengamos libertad. Y muchísimas gracias a la Fundación por una mañana tan buena como la que estamos teniendo en el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es impresionante el nivel de esta mesa pero ahora es vuestro turno. Ahora es el turno vuestro para hacer cualquier reflexión o cualquier cuestión que queráis plantear a María, Hidoya o Eduardo. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo a través de Viva Voz mediante un micrófono que tenemos ahí o tenéis unas tarjetitas para ir escribiendo la pregunta y hacernosla llegar como vosotros queráis. ¿Tenemos ya a alguien? Sí, igual espera un poquito, Goyo porque igual vemos dos o tres. Primero Goyo, he visto también a Santi. ¿Alguien más? Venga, pues empezamos así. Bueno, yo os quiero devolver los agradecimientos tanto a María como a Eduardo. El hecho de que hayáis puesto en primera línea una cosa que a mí me afecta directamente como es la memoria histórica de las personas LGTB y que esté dentro del discurso de la generalidad de la memoria histórica en un punto predominante pues es muy de agradecer. En efecto, en el País Vasco nos falta todavía una ley integral de igualdad LGTB. Hay movimientos alrededor de ello para que tenga un consejo de memoria histórica de las personas LGTB y creo que este impulso es fundamental para tirar hacia adelante y por eso, bueno, pues el agradecimiento a vosotros. Gracias. Pásale, por favor, a Santi. Sí, yo solamente es el hecho de enumerar el que el enano subiere ahí arriba bajo palio y muriere bajo palio sabiendo todos nosotros lo que significa el palio y en la memoria histórica veo que se habla poco de ello. Se habla muy poco de ello. Por lo tanto, yo creo que si estamos hablando de memoria histórica y queremos dejarle algo bueno a las próximas generaciones, tenemos que hablar del significado y quién capitanea ese bajo palio y quién capitaneó al enano. Nada más. Bueno, podemos empezar con las respuestas como queráis. Empezamos. ¿Quién? María, ¿te animas tú? Bueno, sí, comparto con Goyo totalmente, además fue una reivindicación y la verdad que era de justicia, había que hacerlo y la verdad que muy orgullosos de que por primera vez un texto legislativo reconozca a las personas LGTBI también como víctima de la dictadura y del franquismo. Y lo que decía Santi, estoy totalmente de acuerdo y se me ha olvidado algo que habíamos contemplado en la ley andaluza que tiene que ver también con la connivencia de la iglesia en muchos sentidos. Y es el tema de los bebés robados. La ley andaluza reconoce a los bebés robados, a los hijos y a las hijas y a las madres como víctimas también de la dictadura. En su caso, la mayoría eran mujeres muy humildes, muy humildes, de las que se aprovecharon para robarles a sus hijos y a sus hijas. Y ahí también intentamos hacer un guiño y una denuncia que es que nació en el sistema franquista pero tuvo la connivencia de la iglesia. Y estoy de acuerdo que lamentablemente van muy unidos y que deberíamos de hacer mucha más pedagogía en ese sentido. No sé si Eduardo quiere. Bueno, totalmente de acuerdo. Simplemente la buena educación es fundamental. Es fundamental que conozcamos lo ocurrido, que lo mejoremos, que se estudie en los colegios del texto que ha leído María de la modificación legislativa para los centros escolares, educación, etcétera, etcétera. Ese es el camino, ¿no? Esas barbaridades que se dice de reabrir heridas, etcétera, etcétera. No. Lo que queremos es saber lo ocurrido, explicarlo correctamente y que las próximas generaciones, cada generación se supone que es la mejor preparada de la historia porque tiene más posibilidades y que no volvamos a cometer los mismos errores y sigamos hacia adelante, hacia el futuro y nos une el mismo camino a todos que es el humanitario. ¿Alguien más? Nos ha llegado una... Bueno, Eduardo, por allí. Nos ha llegado una pregunta que también no va dirigida a nadie en concreto, de Marina Landavasso, que dice ¿cuáles son las acciones públicas que se contemplan en homenaje a los denominados niños de la guerra? Si está en algún... en alguna normativa. ¿Cómo? Desde la Dirección General para la Memoria en este año se están cerrando muchísimos actos de exilio. La agenda internacional es sobre todo en México, en Francia y en Rusia. Hace dos viernes estuvimos reunidos con el embajador de Rusia. Hay casi 6.000... Bueno, depende de las fuentes de información, hay 4.000, 5.000, 6.000 personas que emigraron a Rusia, fueron acogidas, la mayoría de ellos niños, y en ese sentido pues para este año se está preparando una serie de homenajes en colaboración con el gobierno ruso. Entonces, tenemos a Eduardo que ha pedido la palabra y por aquí en la... en este lado también, si le acercáis... ¿Quieres ya el micro, Eduardo? Sí, sí. Perfecto. Pregunta técnica. Os pongo en situación. Acabo de estar mirando... Esto va de fosas comunes, recuperación de cadáveres, cerrar heridas. Acabo de mirar que no se trata de Andalucía, en este caso se trata de mi madre que está buscando a su tío que fue... bueno, pues... que fue matado en una cuneta. Acabo de ver que hay un decreto en Castilla y León que habla de que el proceso lo instan los familiares directos. Yo no sé un caso de este tipo que ya, claro, es que los familiares directos, lo que es mi abuela ya ha fallecido, no existía la reglamentación. Quiero decir, en algunos casos llega un poco tarde la reglamentación por desgracia. ¿De qué manera se puede... puede alguien encontrar un familiar con que no sea directo? En fin, no sé si Eduardo puede contestarnos un poquito de poner un poco de luz porque a veces es complicado. Se tienen pistas de qué manera se identifica una fosa común porque pueden aparecer nuevas. De qué manera se puede... Has comentado que tu madre está buscando a su tío. Mi tío abuelo. O sea, su madre a su tío, segundo grado. Primero, contextualizando la ley de Castilla y León que acaba de entrar en vigor hace unos meses. Ya se han, todo hay que decirlo, hay que reconocerlo por parte del Gobierno de Castilla y León, ya se han otorgado las primeras subvenciones, pocas, pero ayudas a la exhumación que viniendo de Castilla y León yo creo que esto está bastante bien. Por encima de esa ley está la ley nacional. Ya contamos con diez leyes autonómicas. Esto quiere decir que el 75% de la población española ya tiene una norma autonómica. Es decir, hay una preocupación visible por parte de la sociedad española por tener una norma. Como ha dicho María, la ley de ámbito nacional ha estado derogada de facto durante seis, siete años. Bastaba con reducirla a cero euros y las comunidades autónomas han mejorado, han solucionado ese desamparo que se estaba produciendo desde el Gobierno del presidente Rajoy. Las comunidades autónomas han puesto solución, la mayoría están inspiradas en inspiradas o copiadas, voy a hablar, claro, de la norma de Andalucía y el caso de tu madre puede perfectamente preparar una instancia. Además, en Andalucía se está constituyendo un consejo de la memoria y hay un procurador en Cortes que por cierto es del Partido Socialista que es el que lo ha impulsado, Álvaro, que creo que lo conoces y se puede hacer una petición perfectamente. Yo recomendaría hacerlo a través de los grupos de memoria histórica más próximos porque son los que tienen más experiencia a la hora de buscar los antropólogos, forenses, etcétera, etcétera y independientemente de esto también te ha amparado la ley de ámbito nacional que habla del segundo grado que es el caso de tu madre. También convendría si no se ha hecho ya tomar una muestra de ADN en Valladolid por ejemplo hay un laboratorio que a tu madre le tomaran el ADN y dejarlo de tener esa muestra ya analizada. Bueno, y una pregunta a la compañera de Andalucía. ¿Tenéis idea qué va a pasar ahora con las casas de la memoria histórica que tenéis en los pueblecitos que yo os visito unas cuantas por la sierra de los pueblos blancos que lo tenéis muy bien preparado con filmes y todo fotografías ¿tenéis idea de lo que va a pasar? Si podréis hacer algo desde la oposición. Lo que sabemos es que hay bueno porque sabéis que en Andalucía hemos tenido un gobierno con dos acuerdos en dos mesas distintas y dos acuerdos de gobierno dos acuerdos de investidura distintos de tres partidos pero bueno ya sabéis esto de los amigos de mis amigos son mis amigos al final todo es lo mismo y en uno de esos acuerdos el acuerdo entre el Partido Popular y Vox aparece un apartado donde explícitamente se dice la delogación de la ley de la memoria histórica y democrática de Andalucía entonces nosotros entendemos que entrará en el trámite parlamentario la famosa ley de la concordia que vendrá a sustituir nuestra ley de la memoria histórica y democrática que os acabo de contar ¿cuál es la clave? el papel de ciudadano pero la verdad que en estos momentos la situación no es nada esperanzadora nosotros tenemos aprobado un plan de la memoria histórica para Andalucía para los próximos cuatro años con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros donde precisamente aparece el desarrollo reglamentario de la ley y todos los compromisos para materializar la ley y bueno lo veremos en los próximos presupuestos que elaboren pero la insensibilidad de la derecha con la memoria histórica es manifiesta a lo largo de la historia y como le digo ya hay un acuerdo firmado entre Vox y el Partido Popular para derrogar esta ley que os acabo de contar Muy bien ¿Alguna otra cuestión? Sí Sí, buenos días En cualquier estado democrático de nuestro entorno el legislativo legisla el gobierno gobierna y las distintas confesiones religiosas están sometidas al imperio de la ley cualquiera incluida la iglesia católica en este caso la iglesia católica en este país nuestro tiene un poder onímodo e inmenso desde hace 2.000 años pero sobre todo desde hace 500 años para acá la iglesia católica una vez muestra desdén otra chantajea con el concordato maldito concordato y en estas estamos la justicia bueno la justicia actúa como puede respecto al futuro de los restos del dictador y del valle de los caídos entonces este gobierno está demostrando pues bastantes debilidades ya sé que 84 sobre 350 dan para poco y en esas está la sociedad española sin saber cuándo de qué forma y a dónde van a llevar los restos del dictador de una vez por todas y aunque ya la pregunta llevaba incluido el problema ¿qué pasaría con el concordato ¿qué pasará con el concordato vigente de aquí a no sé cuánto tiempo? Eso es para ti ¿no? por tu relación con los benedictinos de santo digo de siglos lo que es una barbaridad es que siga esta mezcla que nadie entiende iglesia-estado es una barbaridad que ocurriera es una barbaridad que continúe es una barbaridad que tengamos ahí un señor que habiendo una ley habiendo una sentencia y habiendo una resolución del gobierno es decir poder ejecutivo poder judicial y poder legislativo el estado de derecho al completo haya un señor ahí arriba denominado prior y diga que esto no va con él no es abad y no es abad entre otras cosas porque los miembros de su comunidad no le han votado para ser abad o sea él no cuenta con el consejo en el valle de los caídos hay 19 religiosos y un valor catastral de 21 millones de euros o sea no sale a más de un millón de euros el religioso tenerlos ahí arriba en este dato hay una iglesia que dijo que esto era una barbaridad y que había que permitir el acceso al trabajo del equipo científico etcétera etcétera y han accedido pero este señor respaldado con determinados grupos de extrema derecha con determinadas fundaciones una muy conocida pues ha vuelto a ver a considerar que tiene argumentos suficientes para tener una posición de fuerza hemos instruido un expediente administrativo ha pasado por el Congreso de los Diputados ha tenido la mayoría y ahora mismo está en el Tribunal Supremo como es sabido bueno se está demorando pero quien tenga una experiencia municipal por ejemplo sabe que un expediente administrativo no se hace en tres meses un expediente administrativo en el mejor de los casos de un año no baja sabemos que esto está recurrido está recurrido por la familia está recurrido por la Fundación Franco y está recurrido por su abogado que el nuevo apellido le sonará el apellido es Utrella Molina quiero decir que todo queda en casa los argumentos de fondo ni uno los conocemos es que no los conocemos porque no son válidos se amparan en un decreto de defensa de honores y distinciones que no tiene cabida no tiene aplicación porque ese decreto está para ministros que han caído ministros de defensa para familia real para cuestiones inmediatas no para hace 40 años ese es todo el fundamento legal que están aplicando en sus alegaciones lo que sí que han hecho eso es formalmente tienen la posibilidad de recurrir están ante el Tribunal Supremo que es la última instancia y estamos pendientes de resolver ya la medida cautelar se la han denegado y es más hay un voto particular de un juez que dice que esto es una barbaridad que no sabemos que estamos hablando de esto y que hay que condenar a estas familias a costas y a todo porque no sabemos que hacemos el Poder Judicial perdiendo el tiempo cuando este señor tiene que salir del Valle de los Caídos lo ha dicho el gobierno ¿cómo entra el cuerpo de Franco en el valle? el cuerpo de Franco nunca ha sido de la familia pasa del hospital al Valle de los Caídos a través de una comunicación del rey Juan Carlos I con un acta lo que hoy conocemos como un documento de custodia firmado por el notario mayor del reino del momento el ministro de justicia y una comunicación del rey Juan Carlos de dos párrafos que le dice al entonces Abad que se sirva Abad que guarde los restos del dictador Francisco Franco ¿tiene sentido que el rey Juan Carlos I y además lo firma yo el rey en plan Alfonso XII ¿tiene sentido que hiciera eso? habían pasado horas del fallecimiento no había nada sólido no había un estado de nada no había una constitución no había nada y había un riesgo de golpe de estado de involución militar ¿tiene sentido lo que hizo? ¿ha sido la única vez que el rey Juan Carlos ha utilizado el poder absoluto heredado de Franco? ¿ha sido la única vez? ¿tiene sentido? sí ¿tiene sentido que esa situación continúe 42 años después? pues es una barbaridad Hitler no está ni en Albin ni en Mauthausen nosotros tenemos aquí a Franco en el Valle de los Caídos el cuerpo insisto nunca ha sido de la familia con lo cual no tiene sentido que la familia se pronuncie sobre el cuerpo y ha sido generalizando y reduciendo intelectualmente a lo básico un cuerpo de todos los españoles puesto que estaba en un monumento público y esto es una situación que ahora se le está poniendo remedio y como anécdota ya si se permite parece que cuando se ensayó el entierro de Franco se ensayó 80 veces pero nadie se atrevió a tomarle medidas a ver quién se atrevió al dictador nadie se atrevió entonces tuvieron que poner el hormigón en la sepultura en el cuerpo de José Antonio la sepultura de José Antonio y de Franco están al mismo nivel visual pero no en la montaña en la montaña hay una diferencia importante según parece si ahora mismo abriera en el cuerpo de José Antonio más o menos estaría razonablemente bien y el cuerpo de Franco no está bien cerrado la sepultura y tiene unas entradas de agua esto quiere decir que los de San Lorenzo del Escorial se han bebido a Franco lo dejo ahí como anécdota simpática gracias Eduardo bueno pues pues como no si quien tú vale si quería terminar aprovechando que tenemos a María que bueno tenemos la experiencia de muchos años de gobierno en Andalucía y de ejercicio democrático del desarrollo de la memoria histórica y algo que tú has comentado a lo largo de tu exposición y que tiene que ver también con lo que está pasando ahora con la derecha la nueva derecha y la extrema derecha que con temas relacionados por ejemplo con la igualdad de mujer ¿no? y la violencia de género lo quieren reconducir al ámbito doméstico privado y eludir todo el tema de las políticas públicas y con la memoria histórica parece que quieren caminar al mismo al mismo lugar ¿no? y yo me gustaría que para terminar este acto hablaras de la importancia que tiene el papel de la política pública de las instituciones como modo de devolver la dignidad a esas personas ¿no? porque yo recuerdo la primera vez que tuve la responsabilidad de devolver los restos a una familia Paco Echeverría el forense me dijo que era muy importante el acto que estaba haciendo en ese momento ¿no? y realmente lo es porque es la institución pública ¿no? me gustaría que hablaras de la experiencia que tú tienes en Andalucía que habéis tenido de ese aspecto de la política pública de evolución de la memoria democrática sí totalmente además creo que el ejemplo de la violencia de género y de las mujeres es muy pedagógico para contar cómo entiende Ciudadanos la memoria histórica en el ámbito privado y en el ámbito público yo creo que es tan importante que desde las instituciones patrimonialicemos la memoria histórica para que como he contado antes familias como la mía sepamos sepa yo porque mi abuela lo sabía perfectamente pero que sepamos los jóvenes las nuevas generaciones qué es lo que pasó yo tengo un caso que resume un poco la importancia de que lo público se encargue de la memoria además en la ley ha sido una consigna permanente desde la exhumación que nosotros nos encargáramos desde la Junta de Andalucía de todo el proceso de investigación de delimitación de sumación de entrega de esos cuerpos a sus familiares y hay algo que para mí resume la grandeza de la memoria y la importancia que desde lo público lo contemos y es una anécdota maravillosa que viví en Arroyomolinos de León es un pueblo muy pequeñito de la Sierra de Huelva no sé si tiene mil y poco habitantes donde estábamos reunidos con las familias con los hombres y las mujeres que estaban buscando a sus familiares en el pueblo de al lado en el pueblo vecino ellas sabían y ellos sabían que desde pequeños veían a sus padres y a sus abuelos como se quitaban la gorra cada vez que pasaban por la puerta del cementerio y cuando fueron mayores descubrieron que en el cementerio de Cala el pueblo vecino estaban sus seres queridos y en ese acto precisamente que estaban los compañeros de la Junta de Andalucía estaba Javier Giraldes estaba Miguel Ángel Melero y estábamos contándole que nos íbamos a encargar de la sumación de la fosa apareció una señora que nosotros no conocíamos pero que los del pueblo conocían perfectamente y que empezaron a ponerse muy intranquilos y muy intranquilas y no sabíamos que estaba pasando un poco de incomodidad y de repente viene una compañera y me dice oye que es que esta señora es muy de derecha acaba de entrar una señora que es muy de derecha es que esta familia lo más grande claro la señora levantó la mano y pidió la palabra bueno yo es que me emociono de verdad y dijo que desde pequeña ella estaba en el patio de su abuela y de su abuelo jugando con sus primos y con sus primas con sus hermanos y que veía como su abuelo llevaba a hombres especialmente a hombres a su casa que su abuela los sacaba del patio y le decía venga al cuarto a jugar los quitaba de allí y ella escuchaba los gritos en el patio de casa de su abuelo y formaba parte de la naturalidad de su vida ella se había criado en ese ambiente y que gracias a que esto había salido de las miserias privadas de cada uno de que lo habíamos hecho público de que lo habíamos contado de que ella había podido informarse sabía que su abuelo era un asesino y que venía precisamente a este acto a pedir perdón vamos a terminar María en aquel debate decía que la ley se hacía para que ningún nieto pudiera ver el horror y el miedo en los ojos de sus abuelos nunca más bueno pues de eso se trata eso es lo que tenemos que hacer entre todos cada uno en nuestro ámbito en nombre de la fundación Ramón Rubial muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y nosotros y a vosotros por supuesto encantados gracias aplausos gracias gracias